Volviste el día después, por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Así Rodrigo Ace De todo corazón les deseo feliz Navidad Volviste este año Como si nada hiciera mirándote Dime baby, dime si olvidaste Que mi corazón te estuvo esperando So you know it, lo envolví y lo mandé Con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui Y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor Y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy El latino francés Desde París Para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar Me escondo de ti, de tu almelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta perderás Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra vez Por last Christmas te di mi amor y algo de por ti del día después Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra Como cantaba Wham, you better give it to someone special Rodrigo Ace, conmigo la producción T-Tuff Que la guitarra, el maestro Mr. J, dale mano Eso Para la bachatera de Navidad Es que sea feliz Navidad Merry Christmas, soy el Noel